Buenos días, buenas tardes, buenas noches, en función del día de la hora del país del rincón del inframundo donde te estés escondiendo. Yo soy Mónica Corchado, soy la directora y creadora del Instituto Dog Coaching y me gusta ayudar a las personas a mejorar la convivencia con sus perros mediante dos maneras que para mí son fundamentales. Una es la correcta interpretación del lenguaje canino y quiero que hagáis énfasis en lo de interpretación del lenguaje canino, que ahí es donde creo que está la clave. Y luego también mediante la gestión emocional, tanto del guía como del perro. Creo que estas son dos cuestiones muy fundamentales a la hora de trabajar con un perro. Ya no de trabajar porque incluso hay algún problema de comportamiento, sino simplemente en el día a día para mantenerlo estable, mantenerlo equilibrado, mantenerlo feliz, mantenerlo en esta paz y vamos a llamarle paz interior si lo quieres llamar así. En sentido de que aprenda, el perro tiene que aprender a convivir en este mundo humano y nosotros tenemos que aprender a entender a nuestro perro porque por mucho que ellos se adapten, porque se adaptan a la convivencia humana, nosotros tenemos también que tenemos la obligación de entenderles para que precisamente haya esta armonía en la convivencia. Además de todo el contenido que tienes gratuito para entender todo esto que te estoy diciendo, tienes también la academia, la academia de formación online, donde vas a encontrar un montón de cursos para poder trabajar todas estas cosas que te estoy diciendo. Tienes cursos de lenguaje canino, tienes cursos de autocontrol y gestión emocional, tienes cursos de perro reactivo, de agresividad canina, tienes dos cursos de olfato, dos cursos de cachorros, tienes un curso de entrenamiento general donde trabajamos el suelta, el quieto y algunas cositas así que son fundamentales. También para trabajar la llamada, algo muy importante porque este curso de trabajando, bueno para trabajar la llamada va a ir muy a colofón del podcast de hoy, del episodio de hoy. Así que nada, te dejaré el enlace de la academia aquí abajo en el cuadro de descripción. Puedes acceder a ella mediante dos formas realmente hiper mega económicas para todo el contenido que hay. Una es mensual y la otra es trimestral, es decir, cada mes o cada tres meses. Una cosa más, no hay matrícula de acceso, o sea, te puedes dar de alta cuando quieras y te puedes dar de baja cuando quieras. De hecho, la baja, tanto la alta como la baja son voluntarias. Y otra cosita más muy importante que es que cada mes hacemos dos webinars mensuales, cada mes mensual, eso es evidente, yo y mis frases. Pues cada mes hay dos webinars en directo para todas las personas que están en la academia o que estáis en la academia donde hablamos de todas las dudas que tengas. Es muy importante que si estás en la academia puedas acceder a ellas y si por cualquier cosa no puedas acceder, que te vean las repeticiones, que te vean las grabaciones porque realmente son muy, muy, muy interesantes. Este webinar pasado que hicimos el viernes, igual que todos, pero este fue un poquito más especial en el sentido de las dudas que se solucionaron y de los temas que tratamos, creo que si estás dentro es prácticamente obligatorio que te veas este webinar porque de verdad que se hablaron cosas muy, 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 muy interesantes y se resolvieron muchísimas dudas. Que esta digamos que es la parte más atractiva o la parte que más vas a poder aprovechar, en el caso que quieras aprovechar la academia, son los webinars porque vas a tener acceso directo a mí en vídeo para preguntarme y repreguntarme todas las dudas que tengas, ¿vale? Dicho todo esto, nos vamos al contenido de hoy. Como te decía antes, vamos a hablar... Bueno, ya lo has leído en el título. Un poquito cuáles son esas claves para conseguir llevar a tu perro suelto. Y evidentemente, como te decía antes, del tema de que va relacionado con el tema de la llamada porque algo trataremos de ese tema, no todo. Porque sinceramente creo que, si no me equivoco, si no me equivoco, creo que el 100% de las personas que tenemos perro nos gusta o nos gustaría poder llevarlo suelto y disfrutando. Y si me equivoco me lo dices, pero creo que cualquier persona que tiene perro, lo que le gusta es verlo suelto disfrutando o le gustaría verlo suelto disfrutando, pero no puede. Y es uno de los placeres que se disfrutan realmente cuando tienes perro. Porque este noble animal, de verdad, no está hecho para ir con correa constantemente. Necesitan libertad. Necesitan poder ir sueltos. De forma controlada, evidentemente, porque depende del contexto que tengamos, pues lo podremos soltar o no lo podremos soltar o tendremos que vigilar más o vigilar menos. Pero, de verdad, creo que es imperioso e imprescindible que nuestros perros cada día disfruten de un tiempo de estar sueltos. No pueden ir todo el rato con correa. Pero, claro, para que puedas disfrutar de tu perro suelto, antes tienes que tener algunos aspectos a tener en cuenta. Y, sobre todo, ponerte manos a la obra. Porque las cosas no se solucionan solas. ¿Vale? O sea, eso es impepinable. Mira, si me sigues hace tiempo, si me sigues también en el Facebook, también sobre todo, y esto, sabrás que Capitán y Mori van siempre sueltos en la montaña. ¿Vale? Y no solamente en la montaña, sino en los lugares que son aptos para ello. O bien sean parques, esplanadas... Evidentemente, si los bajo a ciudad, para lo que sea, porque yo vivo en la montaña, pero cuando los bajo a ciudad, o bien a la casa de mi hermana, o de mi madre, o cuando los llevo al veterinario y tal, pues tienen que ir atados, evidentemente, porque no hay más remedio. Pero, aunque en ciudad haya que ir con correa, lo digo para todas las personas que vivís en ciudad, aún quedan lugares donde se puedan soltar, si está permitido. ¿Vale? Por ejemplo, la playa, en temporada de primavera, otoño, invierno, la montaña, parques... Y mira, si hay una cosa que me da pena, ya no solamente es ver en perros en ciudad los perros constantemente atados, sino ver en esos lugares que te digo, en la playa, la montaña, en parques, ver a perros atados. ¿Vale? Así que puedan disfrutar. Y los motivos de esto es porque o bien no acuden cuando se le llaman, porque come todo lo que pilla por el suelo, porque es un perro reactivo, con conductas agresivas, o tienen miedo... O sea, siempre que veo a personas que estamos en un contexto en el que realmente podrían ir sueltos los perros y no los llevan sueltos, es por problemas de comportamiento. Y dime tú, si no es una pena que el perro tenga que ir atado también en este tipo de lugares, porque no estamos resolviendo y no estamos ayudando a nuestro perro a mejorar ese comportamiento, porque por algo es. Lo que pasa es que tenemos que ir a la raíz del problema y tenemos que remangarnos y trabajar. Por arte de magia, no se van a ir. Todos, todos los motivos que te acabo de citar ahora, se pueden y realmente se deberían trabajar. Porque tu prioridad, nuestra prioridad realmente debería ser el bienestar del perro. Porque el bienestar del perro va mucho más allá de la comida, el veterinario y la camita. O sea, se hace mucho hincapié en que el perro tiene que estar dentro de casa, que sí. El perro tiene que dormir en la cama, tiene que dormir en el sofá y tal. Realmente esas cosas son las menos importantes para el perro. Que sí, que es comodidad y todo lo que tú quieras. Pero el perro necesita estar estable emocionalmente. Ya le puedes poner 3.000 camas. Que si ese perro tiene un estrés que le llega hasta el techo o sufre de un montón de ansiedad, o es un perro que no es capaz de estar tranquilo porque a la que ve un gato, un olor a gato o lo que sea, se pone de los nervios, o cuando va a salir fuera, en vez de llegar relajados del paseo, llegáis hechos un manojo de nervios los dos, pues sinceramente ya le puedes poner sofá. Que el perro lo que necesita, como digo, es estabilidad emocional. Luego dale todo a las comunidades que quieras, porque se lo merecen. Pero, por favor, primero trabaja la estabilidad emocional del perro. Y cuando hablo de estabilidad emocional o de bienestar emocional, tampoco puede haberla si el perro no tiene un mínimo de libertad que juega a su favor. Porque, insisto, no puede ser que el perro esté encerrado en casa, cuando salga a la calle salga con correa y que luego vuelva otra vez a casa. ¿Cuándo tiene ese perro momentos para correr? ¿Para socializarse con otros perros? ¿Para jugar? ¿Para oler lo que le dé la santa gana? Pero de forma libre, no porque esté atado. Entonces, esto es algo que deberíamos tenerlo muy en cuenta. Entonces, si tú tienes un perro a que no lo sueltas, lo primero que has de averiguar es el motivo por el cual no te atreves a soltar a tu perro. ¿Es por uno de los problemas que he citado ahora mismo o son tus propios miedos? Porque me encuentro a personas que no sueltan a sus perros, no porque el perro tenga ningún problema. Porque luego, cuando logra convencer a la persona de que suelta al perro, el perro no tenía absolutamente ningún problema. O sea, llamaba cuando le venían, era un perro que no se alejaba, no tenía problemas con otros perros, no comía cosas del suelo. Pero la propia persona tenía muchísimo miedo de ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué pasa si...? Bueno, trabajemos en ello. No lo dejes en un interrogante porque, mientras tanto, estás como... No me gusta esta palabra, pero torturar psicológicamente al perro porque un perro que no está suelto nunca, pobrecito mío, tiene muchísimas carencias, ¿vale? Entonces, yo me acuerdo, por ejemplo, en un taller que hice... Y que hice... Mira, si no recuerdo mal, creo que el que lo hice fue en Valencia. De este caso que te digo, fue del taller que hice en Valencia. Y ahí había una Golden, muy jovencita, que era muy, muy, muy bonita y con muy bonita energía, pero que nunca soltaban. Nunca soltaban porque no se atrevían a soltarla, ¿vale? Entonces, estuve hablando con ellas y tal y me acuerdo que le pusimos la cuerda larga para trabajar. Digo, bueno, pues suéltala con la cuerda larga y vamos a ver qué tal. Digo, porque la perra no puede estar constantemente atada, ¿vale? Entonces, la dejamos libre con la cuerda porque quería ver, antes de comenzar el ejercicio y tal, quería ver cómo era el comportamiento de la perra al soltarla psicológicamente, o sea, al soltarla, entre comillas, pues digo, la cuerda larga, una cuerda de 20 metros y con lo cual la perra podía ganar distancia con sus guías y tal y bueno, y bien. ¿Y qué crees que pasó? Pues, evidentemente, la perra no se separaba de la dueña y se separaba a oler un poco cuando levantaba la cabeza miraba dónde estaba y iba corriendo hacia ella sin haberla llamado. O sea, era una perra... Cuando soltamos a la perra con la correa larga, yo dije, tú Ara, olvídate de la perra y tú muévete por aquí, muévete de un lado para otro y digo, no llames a la perra ni hagas nada. Vamos a ver qué comportamiento tiene la perra una vez tú la sueltas. Evidentemente, como digo, la perra se alejaba un poquito para oler cosas y tal, pum, levantaba la cabeza, ay, que se va mi dueña, pum. Y enseguida venía sin haberla llamado. Evidentemente, cuando trabajamos un poquito la llamada, la perra venía al momento. Entonces, era una perra 10. De verdad, era una perra con energía buenísima, pero buenísima. Y era la típica perra que puedes llevar suelta en muchos lugares. Porque era una perra muy simpaticota, segura de sí misma y tal, pero a la vez, ya te digo, tenía una muy buena relación con sus dueños, con sus guías, pero que le privaban de esa libertad. Entonces, en el momento en que le dimos esa libertad, la perra, buah, súper contenta, pero te digo, a la vez, muy pendiente de la guía para seguirla y a dónde iba. Y vamos a hablar de esto, de lo de seguir, ahora en un momento. ¿Vale? Entonces, insisto, ¿eh? Esa típica perra que si yo la tuviera, también iría suelta por todos sitios. Menos en ciudad, que te digo, es por ley, pero suelta por la montaña, suelta por la playa y tal. Pero en miedo de la persona se lo impedía. Evidentemente, que la perra no tenga ningún problema y lo tengamos nosotros por miedo, no significa que no tengamos que trabajar. Tenemos que trabajar, pero con nosotros mismos. Porque tenemos que trabajar nuestros miedos y tenemos que confiar más en nuestros perros. ¿Vale? Y esta historia, por desgracia, se repite en muchas ocasiones. Evidentemente, la solución está en tus manos. Y solamente está en tus manos, en la de nadie más. Porque si te liberas de tus miedos, vas a disfrutar de tu perro mucho más que ahora. Que siempre lo tienes que llevar atado y con miedo de... Y ver cómo la perra quiere jugar, pero no puede. Ver cómo la perra quiere correr, pero no puede. Ver cómo la perra quiere ir para allá, pero no puede. Eso no es disfrutar de los perros. Eso ni disfrutamos nosotros, ni disfrutan ellos. Entonces, vamos a hacer todo lo posible para que ambos podamos disfrutar realmente. Porque creo que se lo merecen. Ahora, ¿cuáles son estas claves que tienes que tener en cuenta a la hora de poder dejar a tu perro suelto? La primera y más importante es que te conozcas a ti mismo o a ti misma. Y esto va absolutamente directamente relacionado con lo que te acabo de decir. Antes de mirar a tu perro, escanea tus emociones que te impiden a ti soltarte y confiar. Tus propios miedos, tu inseguridad, tu falta de información está haciéndome ella en vuestra relación. Infórmate, fórmate, confía más en tu perra, entiende a tu perra, porque de esta manera podrás confiar más en ella. Si no entendemos lo que la perra nos quiere decir y cómo es nuestra perra, porque está la siguiente clave, que es conoce a tu perro, porque si no conoces a tu perro, difícilmente podrás saber cuáles son sus límites, cuáles son sus instintos, cuál es su temperamento, sus habilidades sociales, sus impulsos, su capacidad para gestionar las situaciones, sus miedos, y sobre todo no sabrás interpretar su lenguaje corporal. Y si no sabes interpretar su lenguaje corporal y no sabes nada de esto que te acabo de decir, tampoco podrás aplicar la siguiente clave, que es la confianza mutua. Que esto va directamente relacionado con las dos cosas que te acabo de decir. Si no te conoces a ti mismo y no conoces a tu perro, no puede haber confianza mutua entre vosotros. No la puede haber. Si tú no conoces a alguien, no puedes confiar en él. Es impepinable. Creo que es de sentido común y es de cajón. Y sin confianza no vas a poder soltarlo nunca. Otra clave más, el vínculo. Esta es la joya de la corona. Y déjame decirte que el vínculo se forja a través de la confianza mutua. O sea, que si te fijas, todos los puntos que te voy diciendo están interrelacionados entre sí. Porque el vínculo que se forja a través de la confianza mutua se forja a través de la seguridad que proporciones a tu perro. Del juego en equipo, del tiempo de calidad que pases con él y de tu equilibrio emocional. ¿Vale? Por ejemplo, cuando lo paseas, cuando paseas a tu perro, ¿va a su bola o está pendiente de ti de vez en cuando? Y aquí no vamos a entrar o no vamos a entrar. Más que no vamos a entrar es... Hay que tener en cuenta que hay perros que son muy independientes. Y esto no tiene nada que ver con el vínculo. ¿Vale? Por eso digo que conozcas a tu perro primero. Entonces, si tu perro es un perro que no es independiente, sino que es más bien independiente, pero cuando lo paseas, ¿él va a su bola o está pendiente de ti de vez en cuando? ¿Eres un objeto portador de la correa o formas parte del paseo de la correa? Formas parte del paseo. Porque sois un equipo realmente. Entonces, si ya paseando con correa el perro pasa de ti, cuando lo sueltes también lo hará. ¿Vale? Porque falta lo más importante que es tener un buen vínculo. Entonces, estas cositas son las que tenemos que ir trabajando para poder llegar a soltar a nuestro perro. Otra clave más que es impepinable y es imprescindible y lo hemos hablado al principio, es la llamada. Es imprescindible para poder soltarlo, el estar segura y tranquila de que si le llamas, te viene. Así que antes de soltarlo, trabaja la llamada y hasta que no dudes de si viene o no o en qué situaciones te viene o no. Para eso también tenemos la cuerda larga y para eso tienes un curso completo de nueve o diez lecciones en la academia. Para trabajar la llamada, porque la llamada no es solamente la orden. Hay muchos factores que tenemos que tener en cuenta a la hora de trabajar la llamada. porque el error número uno que se comete cuando queremos trabajar la llamada es centrarnos simplemente en la orden. Pero la orden es solamente una cosa que tenemos que trabajar entre un montón de cosas que tenemos que trabajar también. O sea, que no te centres solamente... Digamos que la orden viene al final del todo, pero antes tienes que construir esa relación. Antes que tienes que tener en cuenta el por qué no te viene, el cuándo no te viene, el si realmente hemos desgastado la orden, en si hay confianza, en si está concentrado, depende de qué estímulos haya. O sea, hay muchas, muchas cosas que hemos de valorar antes de meter la orden de por medio. Otra clave que te voy a comentar para poder dejarlo suelto es aprovecha el efecto seguidor más que el efecto el instinto seguidor del perro. Por ejemplo, tu perro, cuando tú cambias de dirección por ejemplo sin decirle nada, tu perro te sigue porque esta es una de las cosas que invito a trabajar siempre durante la llamada que es como lo que digo el vamos. Que no es otra cosa que provocar que tu perro te siga en la dirección que vayas. Eso lo trabajo yo mucho en la montaña. Siempre, siempre, siempre lo he trabajado yo mucho en la montaña. Capitán, desde que yo lo tengo dos meses y medio siempre ha ido suelto. Siempre. Siempre. ¿Por qué? Porque ha aprovechado su instinto seguidor de cachorro para trabajar precisamente la llamada y para trabajar el que me siga. Esto, por eso, yo cuando la persona me viene y tiene un cachorro digo aprovecha por favor la llamada. Si no trabajas ahora la llamada que es cachorro y tiene un instinto seguidor muy alto luego te va a costar mucho más. Entonces, aprovecha este instinto que lo tienen todos los perros en función del temperamento lo tendrán más o lo tendrán menos pero el cachorro siempre va a tener un instinto seguidor muy alto porque tú eres su referente eres el único referente o deberías ser el referente que tiene. Entonces, es el momento ideal para llevar al cachorro suelto y que te siga. Evidentemente, si no lo sueltas todavía no lo hagas suelto es de hacerlo con la cuerda larga pero sin saber si te sigue cuando cambias de dirección no es conveniente soltarlo. O sea, fíjate que antes de soltar tenemos que hacer una serie de cosas. No solamente soltamos y ¡ay, yupi! No. ¿Vale? Una de las cosas que trabajamos con la cuerda larga cuando trabajamos la llamada una de las cosas no la única es precisamente trabajar el instinto seguidor. Otra clave autocontrol y gestión emocional impepinable. O sea, hay cosas que son imprescindibles. Mira, aquí se supone que sería para trabajarlo con tu perro pero te diré que es algo más importante que trabajes tú en ti que en el perro porque hay situaciones donde hemos de mantenernos serenos, firmes y confiados. ¿Vale? Porque si nos volvemos locos gritando el mensaje que estábamos trasladando al perro es la de peligro es la de ¡ay, ven, corre! Y no nos ayuda en nada para poder confiar en él ni él en nosotros porque nuestras emociones están completamente alteradas. Entonces, por favor, autocontrol y gestión emocional en los dos. Y ya te digo yo que es más difícil trabajar autocontrol y gestión emocional en nosotros que en el perro. Pero infinitamente mucho más complicado porque no queremos trabajar nuestra gestión emocional. Huimos de ellas. Pero tenemos que hacerlo porque el perro no es tu espejo. ¿Vale? Y ya por último y por último y no lo pongo por casualidad es el entrenamiento. Antes del entrenamiento tenemos que trabajar todo lo que te he comentado. Y por último es entrenar lo dicho digamos específicamente lo que significa el entreno. Porque para mí esta es la parte que es menos importante. Porque si tienes todo lo anterior ya tienes un 80% del trabajo hecho. Y simplemente el entrenamiento lo que hará será reforzarlo y afianzarlo. Pero querer entrenar sin vínculo sin conocer a tu perro sin confiar en él sin conocerte a ti misma no vale de nada. No vale de nada. Sobre todo cuando hablamos de soltarlo ya que has de confiar en él 100%. No vale confiar al 50%. Con todo esto no quiero decir que vayas a tener un perro perfecto robotizado automatizado no. Sino que vuestra relación va a mejorar bastante y vas a poder proporcionarle una parte fundamental en su día a día y sobre todo vas a disfrutar viéndole correr. De verdad que no hay nada que sea más bonito cuando vas a un lugar así donde pueden ir los perros sueltos en ver a los perros sueltos jugar, revolcarse, ir para un sitio, ir para el otro no sé qué. Es muy bonito ver eso. Pero eso nos lo tenemos que currar. Tampoco pretendas conseguirlo todo de golpe. Tienes que ir paso a paso. Evidentemente en lugares y en zonas donde si dudas de su reacción es mejor prevenir siempre. Yo siempre recomiendo que uno trabajemos con la correa larga dos, en el caso de que no tengamos correa larga o queremos hacer el paso de dejar la correa larga y trabajar al perro suelto hazlo en un sitio donde no haya ningún tipo de peligro. Puede ser en un sitio vallado, puede ser en la montaña en un sitio conocido pero en un lugar donde tú puedas confiar realmente. Así que si quieres hacer más hincapié y profundizar mucho más en esto de la llamada para poder tener al perro suelto lo puedes hacer como digo en la academia online. Son más de cuatro horas de contenido con vídeos prácticos para enseñarte a cómo usar también algunas herramientas y luego también te recomendaría que viera sobre todo el de autocontrol y gestión emocional que te ayudará bastante a conocer a tu perro y a ti a cómo gestionar las diferentes situaciones. Así que no lo dudes más y dar a tu perro esa ansiada libertad que tanto necesita ¿vale? Porque de verdad que lo vas a o sea si lo haces lo vas a disfrutar lo vas a disfrutar tú mucho y lo va a disfrutar el perro. Como digo yo todos los perros mira cuando me traje a Mori Mori yo la adopté con tres años ahora tiene once claro una perra que pues evidentemente la cogí con tres años una perra hiper mega insegura y no había pues ningún tipo de vínculo o sea cuando recién la adopté pues como cuando tú adoptas un perro pues no hay ningún tipo de vínculo ningún tipo de relación con lo cual lo primero que había que hacer era ganarse la relación con la perra y evidentemente las primeras semanas la perra iba atada con cuerda larga pero atada ¿por qué? porque quería ver un poquito cómo era la relación con ella cómo si me seguía no me seguía si la llamaba me hacía caso o no para poder trabajar la llamada poder trabajar como digo el extinto seguidor y así estuve durante creo que dos o tres semanas y luego ya en el caso de Mori porque habrá situaciones en las que en vez de dos o tres semanas pueden ser un mes o dos pero ahí habrá perros con los que menos pero en mi caso en este en concreto pues a las dos o tres semanas ya empecé a soltarla en la montaña ¿qué pasa? que Mori es una perra era una perra ahora ya no tanto pero era una perra que era de largas distancias o sea era una perra que cuando la soltaba pues no era una perra de estarse a 20 metros era una perra de irse y a veces la veía pequeñita pero yo cuando yo empecé a soltarla yo ya confiaba en ella plenamente confiaba que aunque ella se alejara un poco ella venía por eso digo que tenemos que conocer empezar a conocer bien a los perros conocer bien su lenguaje corporal ver qué relación tenemos con ellos qué confianza mutua hay para saber si tenemos que soltarlos o no tenemos que soltarlos eso con Mori que la adopté cuando ya era adulta y como digo muy muy insegura sobre todo con hombres luego con Capitán ya te digo o sea Capitán ha ido con Correa a lo justo y necesario porque él va prácticamente siempre suelto y lo hice desde pequeñito y trabajé mucho en el instinto seguidor del cachorro de Capitán para que para que me siguiera para que estuviera pendiente de mí hacía los juegos de escondernos en la montaña para que me tuvieran que buscar o sea una serie de luego construir esa relación que hace falta para poder soltar pero insisto si tienes un cachorro no desaproveches la oportunidad un cachorro te va a venir un cachorro te va a seguir hazlo en un entorno adecuado donde no pueda haber ningún problema de coches donde no pueda haber ningún problema de que le pueda pasar cualquier cosa pero el cachorro va a seguir por instinto si no aprovechamos eso estamos desaprovechando una fase realmente importante para trabajar ese tema porque a la vez que trabajamos la confianza trabajamos el vínculo trabajamos el instinto seguidor y tal estamos trabajando también la llamada es importante cuando él te venga por instinto aprovechar y meterle ahí la palabra meterle la orden para que vaya asociando que la palabra ven o vina es que venga aquí con nosotros la palabra vamos es simplemente sígueme por ejemplo es como yo lo trabajo el ven o el ven aquí es ven y te quedas conmigo y el vamos es sígueme simplemente porque cambio de dirección o voy a una bifurcación por ejemplo mis perros cuando llegamos a una bifurcación en la montaña mis perros se paran en la bifurcación y esperan a que yo decida hacia qué lugar vamos ¿cómo he conseguido eso? simplemente cuando yo llegaba cuando llegábamos a una bifurcación que ellos llegaban antes y ellos cogían una dirección en concreto yo cogía y me iba en la dirección contraria porque el mensaje es no vayas tan rápido porque por ahí no vamos a esperar que yo decida entonces ¿qué provocaba con esto? aunque no fuera la dirección aunque la dirección que yo cogía era que fuera la contraria no era la dirección que yo quería ir yo me iba a la dirección contraria andaba unos metros para provocar que me siguieran y cuando ya me seguían unos minutos volvía a girarme e ir a la dirección a la que realmente quería ir que era la que ellos habían decidido pero yo lo que estaba buscando ahí era que frente a una duda de dirección no tomen ellos la iniciativa sino que me esperen a que la tome yo porque yo quiero tenerlos también a la vista si ellos se van a una bifurcación yo los pierdo de vista entonces yo lo que quiero lo que quería era que cuando llegaran a la bifurcación no tomaran ellos la decisión de irse sino que me esperaran en ella y efectivamente eso lo hacen en cada bifurcación que hay ellos me esperan y entonces yo ya les digo por aquí o por allá y entonces cogemos y nos vamos y lo mismo pasa por ejemplo cuando vamos a llegar a la carretera que ahí es donde ya los tengo que atar cuando vamos a llegar a la carretera unos metros antes ellos ya se paran ¿por qué? porque también es algo que ha ido trabajando cuando ellos estaban cerca del camino cuando faltaban unos 10 metros para llegar a la carretera yo hacía sonar el clic clic del mosquetón y a la vez que hacía sonar el clic clic del mosquetón les decía que esperaran que se quedaran quietos ¿qué pasa? que cuando suena el clic clic del mosquetón ahora ellos ya saben que se tienen que parar y se tienen que esperar de hecho ya lo hacen de forma natural cuando vamos a llegar a la carretera ellos ya a esa distancia ya ellos se paran para que les pongan la correa y entonces ya nos vamos por la carretera hasta llegar a casa entonces son estas cositas que hacen que podamos confiar en ellos para poder llevarlos sueltos claro si tú no confías en tu perro no te vas a acercar a la carretera porque no vas a confiar en que se paren pero eso lo tienes que construir evidentemente al principio vas a hacerlo con mucha más distancia pero poquito a poco se va construyendo esa confianza es muy muy importante ¿vale? por eso también digo que conozcas a tu perro y te conozcas a ti y trabajemos la confianza ¿vale? bueno no me alargo más creo que ha quedado bastante claro este tema de verdad trabaja todo esto para que puedas disfrutar de tu perro suelto porque vas a disfrutarlo muchísimo tú y él y fíjate lo que te digo el hecho de que tú lo dejes suelto en determinadas circunstancias y por norma digamos o por rutina la confianza mutua va a ser cada vez más alta mucho más alta hay muchas veces que veo problemas en que las personas no pueden poner la correa de su perro cuando a lo mejor lo sueltan en el parque porque no hay esa confianza entonces cuando la persona quiere coger al perro con la correa el perro lo hace la cobra porque no quiere atar porque no quiere ser atado ¿por qué? una de dos o porque lo suelta de cientos avientos o porque no hay esa confianza de porque siempre se le ata para terminar para terminar el rollo para terminar el buen rollo ¿vale? o luego como no viene y no tal cuando le vamos a poner la correa tenemos un cabrón de mil narices y me cago en el puñetero perro y todo lo que tú quieras eso al final lo que hace es que el perro cuando te vea con la correa huya de ti entonces vamos a construir una confianza mutua para que el perro sepa cuando tiene que ir con correa cuando tiene que ir suelto y ninguna de las dos cosas sea negativa para él evidentemente de suelto o no pero sí que puede pasar que si no le soltamos mucho cuando le soltemos el perro diga que no quiere venir porque quiere seguir suelto y eso me lo encuentro muchísimas veces muchas veces incluso en la montaña así que de verdad trabaja esto porque lo vas a agradecer y nada más te dejaré toda la información para que te suscribas a la academia si quieres trabajar profundamente esto y quieres realmente entender piensa que la academia no es para entrenar con tu perro sino que es para entender a comunicarte para entender la comunicación de tu perro para aprender a comunicarte con él y para saber construir una relación de calidad y de confianza el entrenamiento viene después incluso puede que no llegue porque si tú vas a la relación en la confianza mutua y en una verdadera comunicación no te va a hacer falta entrenar nada mis perros no están entrenados en nada yo no he trabajado o sea en sí mismo no he trabajado ni el sienta ni el tumba ni el o sea yo no he tenido que entrenar con ellos prácticamente nada porque simplemente se ha hecho durante el día a día basado en la confianza trabajar la llamada sí pero no como algo estricto sino aprovechando diferentes momentos para trabajarla y para reforzarla en según qué momentos ¿vale? el tema sí que el tema del quieto es algo que sí que he entrenado porque el tema del quieto creo que es muy muy importante y evidentemente el autocontrol que va casado con la vida diaria el autocontrol tiene que estar siempre en todo momento a la hora de comer a la hora de jugar a la hora de salir en cualquier rutina diaria tienes que meter el autocontrol ahí dentro así que nada espero que te haya gustado comparte este episodio si crees que le puede ser ayuda a alguna persona que veas que no suelta ni a la detrás de su perro y nada más nos vemos por las redes y nos vemos por por ahí en los directos en los webinars en el canal de youtube bueno interactuar si quieres interactuar juntos en los directos en los martes en el grupo de la comunidad y en los webinars de la academia donde ahí vas a poder preguntar absolutamente todo lo que te preocupe de tu perro y esto es algo que no está valorado en dinero sinceramente nos vemos adiós chau 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 Gracias.